El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Capítulo 8, versículos del 27 al 33 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo Por el camino les hizo esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los profetas Entonces él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día Todo esto lo dijo con entera claridad Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo Jesús se volvió Y mirando a sus discípulos Reprendió a Pedro con estas palabras Apártate de mí, Satanás Porque tú no juzgas según Dios Sino según los hombres Palabra del Señor En nuestros tiempos hay una perniciosa tendencia A identificarnos con los animales Como si los seres humanos fuésemos como una especie Más dentro del planeta Que ocupa mucho lugar Y provoca muchos desequilibrios ecológicos Y que además Como dice por ahí el dicho Mientras más conozco al ser humano Más quiero mi perro Inclusive se me antoja Como una especie de pesimismo En el que se ha dejado de creer En la humanidad Por las diferentes atrocidades Que ha hecho el ser humano Durante su paso por la historia Sin embargo Por más malvados Y por más incorrectamente Que nos comportemos Los seres humanos Jamás habría un punto de comparación O un formarse en la fila Y formar parte de la lista de especies Que habitan en este planeta Como una más Claro Si tomamos como referencia Las cosas malas que se han hecho Pues sí Podríamos decir que ninguna especie Ha hecho lo que nosotros Sin embargo Del mismo modo Se puede tomar esto En sentido positivo Ninguna especie Ha sido capaz De hacer cosas Y maravillas Que solamente Los seres humanos Hemos podido hacer Y la razón propia De este extremismo Pues es muy simple Solamente el ser humano Es persona Y es capaz de ir más allá De actuar por instinto Solamente el ser humano Puede hacerse preguntas Cuestionar y romper Un patrón de comportamiento Ser libre Y tomar decisiones Que incluso Trascienden su propia naturaleza Incluso que la contradicen Hoy aparece precisamente Una de estas preguntas Complejas Y existenciales Que solamente Nosotros podemos hacernos Y que supera la idea De que seamos solamente Una especie Ningún perro Se pregunta ¿Quién es? De hecho No sabe Que es Y no sabe Que está pensando Que está pensando Es decir La complejidad De la idea De que somos personas Nos pone en una espiral De ideas muy complejas A años luz De la idea De los animales Y es bastante peligroso Compararnos E intentar reducirnos A esa idea Porque entonces Nos convertimos En reemplazables Es decir Perdemos nuestra dignidad Personal Y única Le damos un valor Demasiado Importante A los animales Y la verdad Es que muchas veces Los dañamos Es precisamente Esta forma De pensar La que ha provocado Que el ser humano Haga cosas terribles Y reprobables Ya ves Los nazis No consideraban Personas a los judíos Igualmente Los norteamericanos No consideraban Personas a las personas De tez morena Y así Nos podemos seguir Así que Es una tontera Querer compararnos Y menos igualarnos A los animales ¿Quién soy yo? Es una pregunta Personal y existencial No existo por el azar Ni por la evolución Ni por un proceso natural Existo por la intención Personal de Dios De crearme Y darme una identidad Personal Única En el universo Y en el tiempo